¿Qué pasa gorita? Soy Xenon666 y después de un mes y prácticamente medio de vacaciones vuelvo a subir vídeos del canal. Bueno, me he tomado unas largas y merecidas vacaciones porque necesitaba un descanso y desconexión. Pues un poco de todo. No solo del tema de subir vídeos de YouTube y recuperar energía, sino pues bueno, un poco del tema de trabajo y demás. Por lo menos estoy más descansado y esperemos que subiendo mejores vídeos a partir de ahora. Bueno, de vuelta a lo que os interesa, que son los vídeos de YouTube, volvemos con un vídeo nuevo de World of Tanks. Como veis estoy con el Tiger en Kharkov y es una batalla bastante buena, aunque no mato mucho, la verdad es que hago un montón de daño. Ya veis que saco gran calibre y vamos a ver cómo consigo sacarla. En principio vemos aquí un T-150, un KV-1S... T-150, perdón. Machacamos al KV-1S. Sabemos que el cañón del Tiger es una pasada y media. Bueno, ahora el T-150 estáis viendo que usa el cadáver de su compañero como cobertura y aquí vamos a ver una cosa. Aquí es en plan, si quieres hacer Sidescrapping, hazlo bien. Porque eso no es la buena forma de hacerla. Ya veis que aquí tengo a tiro completamente el frontal del tanque y le puedo arrear bien. Dejo que me dé una, no sé ni por qué, pero bueno, yo ahora sí que me pongo a hacer Sidescrapping. Como veis, a mí no me están haciendo nada, mientras que yo a este hombre, por ejemplo, lo estoy machacando de mala manera, tanto que provocamos la retirada de este enemigo. Echamos un vistazo a nuestro alrededor. De momento estamos en zona segura, pero no podemos hacer gran cosa. Y dado que parece que el T-43 se ha marchado, vamos a enfrentarnos a este Ys, del cual estoy seguro que puedo acabar perfectamente con él. Bueno, si os fijáis, me dejo dar también un buen piñazo y yo voy machacándole. Sé que tengo más o menos dos tiros hasta que él pueda volver a disparar y puede ser que le hayamos fastidiado algo. Mientras tanto veis que Neko ya se está yendo por la parte de atrás del edificio y eso veis que va a aprovechar una apertura que hay aquí para flanquear a este Ys, de lo que ya nos estamos comunicando en plan, yo lo entretengo y tú lo flanqueas. De manera que mientras yo estoy en plan Sidescrapping, consigo que ya se pueda poner detrás, que le dé un buen porrazo, mientras yo lo dejo prácticamente muerto y Neko ya se lo remata. Es hora de llegar a la siguiente víctima, al siguiente objetivo, que puede que sea este KV1S que tenemos aquí al lado. Ya veis que también estamos con CVTC que lleva ya dos muertes. CVTC va a hacer una muy buena partida aquí. Y bueno, más tanques, tanques duros. Vamos a flanquear a hacer un poco de ser Scrapping. Echamos un vistazo. Neko ya se sale más. Tiene mejor brindaje frontal. KV1S dispara. Pues lo machacamos. No hay piedad para los tanques enemigos. Ya tenemos ahí nuestra primera víctima. PCTS FL-4C. La caja o la tostadora. Bueno, no tiene nada de armadura así que lo machacamos a full de daño. Y ahora solo tenemos que rematarlo. Estamos ahí. La batalla está bastante igualada. De ellos solo quedan destructores y este ELC-MX. PCTS FL-4C. Le dan las olugas, no le hace gran cosa a Neko Yasha. Así que acabamos con su sufrimiento. Bueno, ahora diré por el resto. Vemos que en el mini mapa el E25 está avanzando muy deprisa hacia nuestra base. Bueno, vamos a intentarle dar el movimiento. Aquí. Pum. Conseguimos dejarlo quieto pero repara muy rápido. Así que toca seguir machacándolo. Un ala frontal. Me dispara. A mí ya tengo suficiente vida como para que no pueda acabar conmigo. Decide no rodearme. Un grave error por su parte, sinceramente. Y consigo dejarlo quieto una vez más. La primera creo que no se había quedado quieto. Pero bueno. Seguimos machacando. Se ha llevado ya 3 disparos. 712 de daño. Lo hemos dejado ya prácticamente muerto. Y solo hay que rematarlo. Así que básicamente va a ser el primero en verlo. El primero que dispare. Mientras buscamos a esta cucarachilla. Como veis, este tipo de tanques son difíciles de dar el movimiento. Pero si sabéis más o menos apuntarles. Pues machacar bastante. Al final Nepoyasha es quien acaba con el E25. De manera que justo cuando se completa la captura de la base, conseguimos destruir a todos los enemigos. Una buena partida. Vamos a ver los resultados. Dos destruidos. Seis dañados. Ninguno detectado. Bueno, siento que pesado. Yo no tengo que detectar. 35.841 créditos. No está ni nada mal. 3.285 de experiencia. Aunque hará un por 3. Por la oferta especial de estos de fin de semana. Y luego obtenemos también la maestría de clase 1. Y la medalla de gran calibre. Habiendo hecho un total de 3.068 de daño. Pues nada. Esto ha sido mi vuelta de vacaciones. Con este vídeo de World of Tanks con el Tiger. Que ya sabéis que es un tanque que me encanta. Y por el resto, bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. El lunes seguramente habrá más vídeos. Volveremos a la rutina normal del canal. Y nada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!